Hola, buenas tardes. Esto es Dibujan Diario. Y bueno, es más bien una actualización con respecto a los videos de Dibujan Diario. Me sigo recuperando de la lesión en la muñeca. Me han ayudado estas dos semanas en las que he estado más o menos descansando. No he podido descansar al 100% porque tengo que seguir trabajando. Entonces todavía creo que falta un poco de tiempo para que me vuelva a sentir al 100%. Sin embargo, he estado pensando estas dos semanas que estaba intentando hacer muchos videos cada semana. Entonces tres videos parece ser que es un poco demasiado para mí, encima de todo lo demás que ando malabareando. Entonces lo que estoy pensando es combinar de cierta manera los siguientes Dibujan Diarios y los sábados variados. Entonces va a haber un solo video a la semana y pueden ser estudios o pueden ser pinturas aceleradas de ilustraciones o puede ser incluso animación. Vaya, combinarlo todo dentro de un solo formato para no ponerme tanto encima todas las semanas. No sé si esto va a ser una solución temporal o si se va a quedar así este asunto. En cuanto al video siguiente, va a seguir manteniendo el formato del video de Dibujan Diario 17. Y creo que a partir de entonces los siguientes formatos después de la semana 18 van a variar. Espero poder sacar el video de la semana 18 la semana que entra. Depende de cómo me sienta. No me siento como en una posición de prometer nada todavía, pero agradezco la paciencia y que estén al pendiente. En fin, solo pensé que les daría una actualización rápida y breve. Muchísimas gracias por estar. Espero que estén manteniéndose a salvo y que estén pasando una buena semana. Hasta pronto.